En general, la mayoría de personas, si tú le preguntas algo rápido, que no le da tiempo a pensar, la respuesta es sí. Y cuando sale como del trance, dice, mierda, me involucré en tal vaina, me comprometí a tal vaina. Pero los estafadores y los involucradores saben eso. Antes uno era más tigre, porque antes uno corría, hacía toda su cosa, hacía todo. Y le digo yo, no, tigre, tigre, son esto de ahora, que te utilizan para que tú hagas todo por ello. Utilizan tu energía, tus brazos, tus pies, tu tiempo, tu cerebro, para que tú hagas todo por ello. ¿Quién está en ventaja? El que aprende a montarse de todo el mundo, pero no es capaz de hacer nada, porque depende. O el que desarrolla las actitudes y potencias de poder ser autosuficiente. Hay un mundo de cosas que uno sabe, que no se ha responsabilizado de ejecutarlas. Uno vive de forma totalmente irresponsable en esta vida. Men, qué bueno tenerte aquí. Yo estoy emocionado de que tú seas de los principales, de los primeros invitados a esta iniciativa. Muchas gracias. Para mí es un gran honor también ser de los primeros. Me siento muy emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Tú eres de ese tipo de personas que uno considera como esos sabios empíricos. Sabios de la vida cotidiana. Yo estuve pensando mucho en el nombre que le iba a poner al podcast. Barajé muchísimo nombre. Y al final el podcast se le quedó que yo ando buscando es Los Verdaderos Códigos. Así es que se llama Los Verdaderos Códigos. Porque yo quiero hablar con personas que puedan aportar luz. No a venir a teorizar, sino de vivencia. De lo que realmente han experimentado en su vida. Que le puedan dar a la gente un código, un código de decir, coño, por ahí era tal vaina. Yo siempre había pensado que era por aquí, pero la vuelta es por aquí. Por ahí era la vuelta, como dicen los tíos. Mira, la vida nos ha enseñado algunas cosas. Experiencia nos ha enseñado algunas cosas. Y no solamente las experiencias nuestras. Pues yo soy de las personas que aprendo de las experiencias de los demás. Yo observo, observo, tengo el oído siempre, siempre atento para escuchar. Y los ojos bien abiertos para ver cosas que pasan. Y aprendo de esas experiencias también. Para evitar los tropezones. Aprendo de los tropezones. A veces los tropezones son buenos, déjame decir. Los tropezones para mí son buenos si tú le buscas la vuelta. Que no te pasen muchas veces, por lo menos. A la primera no es que tú vas a aprender. Mira, por ejemplo, el hermano mío, él trabaja por una compañía gringa. Y tiene que viajar con frecuencia. Una tía mía que tiene 10 años de visa. Pero no ha viajado nunca. Está a casi 6 meses que se le venza. Y se desesperó y quiere viajar. Se pegó en uno de los viajes de él. De trabajo. Él que siempre viaja de madrugada. Porque se lo compra a la compañía. Sí. Son más baratos. Son más baratos. Ese día va a viajar de día. Y le dice a ella. Tía, yo la paso a buscar en Villa Mella. El vuelo es a cierta hora. Y él sale tarde. La pasa a buscar a ella que nunca ha viajado. Y ella le dice. Tómate un café. ¿Qué sé yo qué? Para no alcanzarte el cuento. Cuando fueron al counter. Él ya se había cerrado la ventanilla. Y el vuelo se fue. Sin ellos. Ellos llegaron. Que ya no tenían tiempo de hacer. Que la puerta del avión estaba cerrada. Él me llama. Y me dice. Coño, men. Tú no sabes. Que pasé a buscar tía. Salí a tal hora. Que saliste a tal hora. A Villa Mella. Que te bebiste un café. Ah, pero el malo eres tú. Porque tú eres el que viaja. Y ella no sabe. Y es la primera vez que él le pasa eso. Y es la primera vez. Entonces, lo que yo le dije fue. Coño, men. Qué bueno. Y me dice. El diablo, men. Pero cómo es qué bueno. Bueno, yo estoy aquí en el aeropuerto. Quedado. No sé si me vas a pasar por otro vuelo. Eso es muy bueno. Tú no te moriste. ¿Verdad? Si tú no eres un loco. Yo creo que eso no te vuelve a pasar. Más nunca en tu vida. Y tú tienes que viajar por lo menos una vez al mes. Entonces, si tú no te mueres. Eso fue algo muy, muy bueno que te pasó. Que te haga un recordatorio. De que tú llegues temprano. De que si el otro no está a tiempo. Tú lo dejes. Porque mientras no te ha pasado un tropezón dramático. Tú no tienes una conciencia plena. De cómo es que tienes que hacer para resolver. Mira, ahí es donde yo te digo. Que yo aprendo la experiencia de los otros. Eso a mí no me pasa. Porque ya tú me contaste lo que le pasó a tu hermano. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso a mí no me pasa. Mira, a propósito que tú hablas del aeropuerto. Yo los otros días tuve una conversación buenísima con alguien. Y la conversación tenía que ver con ir al aeropuerto. Yo tengo muchos años dando viaje al aeropuerto. A buscar amigos y familiares. Y a llevarlos. Todo el que quiere ir para el aeropuerto. O el que se va de viaje. Me llama a mí. Para que lo lleve. En mi entorno de amistad y entorno familiar. Y yo con mucho gusto lo hago. Cuando vienen de regreso. Me llaman para ponerme al tanto de la hora de llegada y del vuelo. Para que yo vaya a buscarlo. Y yo con mucho gusto lo hago. Lo hacía, perdón. Con mucho gusto lo hacía. Y en eso pasaron muchos años. Y di mucho viaje al aeropuerto. Inclusive aeropuertos que están fuera de Santo Domingo. Que me vengas a buscar Punta Cana. Que yo vengo y tú arranca para Punta Cana. Arranca para Punta Cana. Gente que yo de mi estima. Ahora pasaba algo. Yo tengo muchos años ya viajando. Saliendo del país. A mí nadie nunca me ha llevado al aeropuerto. Ni me ha ido a buscar. Porque yo no llamo a nadie para que me lleve al aeropuerto. Ni para que me vaya a buscar. Porque yo entiendo. Yo entiendo. Que se gasta menos. Si yo cojo un taxi. Un Uber en el aeropuerto. Para venir a Santo Domingo. Que si yo molesto. A una persona. Para que vaya de Santo Domingo al aeropuerto. A buscarme y a traerme para mi casa. Y después coger para su casa. Y después coger para su casa. Se gasta menos en dinero. Y en tiempo. Y en molestia. Y en molestia. Entonces. Yo me puse a pensar. Los otros días. La última vez que yo viajé. Y yo dije. Coño. Ven acá. Pero. Yo no voy a buscar a nadie más. Nunca al aeropuerto. Óyeme. Y después que tú tienes ya. Ese oficio asignado. Que tú eres el buscador oficial. ¿Cómo tú te quitas? ¿Cómo yo me zafé de eso? ¿Cómo tú te zafas de ese? De que eso es tuyo. Ya eso está asignado. Y no. Mira tú. Fulano. ¿Quién es el buscador? Le mire el buscador del aeropuerto. Con valor. O sea. Hay que tener testículo para eso. Lo primero es que yo aprendí a decir que no. Yo antes no sabía decir que no. Aparte de que lo hacía con mucho gusto. Pero a mí se me hacía difícil a una persona. Decirle que no. ¿Me entiendes? Y además yo me sentía bien. Pero yo aprendí a decirle que no. Si tú me preguntas algo. Y no me da tiempo a pensarlo. La primera respuesta que yo te voy a decir es no. En general. La mayoría de personas. Si tú le preguntas algo rápido. Que no le da tiempo a pensar. La respuesta es sí. Sí. Y cuando sale como del trance. Mierda. Me involucré en tal vaina. Me comprometí a tal vaina. Pero los estafadores y los involucradores saben eso. ¿Y qué hacen? Entonces. Te llaman. Llame ya. Te llaman. Llame ya. Decide ahora. Mira. Eso es media hora. Es una oferta. Durán una semana pensando lo que te van a decir. Y te llaman y quieren que tú le respondan esa llamada. Antes de colgar. Sin colgar y mismo. No, no. Respóndeme ahora. Pero dime. Pero tienes que decirme ahora. Sí, pero déjame pensar. No, no, no. ¿Por qué ahora? No, pero eso no es nada que pensar. Dime sí o no. Los estafadores y los involucradores saben eso. Y lo usan para su favor. Yo aprendí a decir que no. Ese aprendizaje que tú tienes. Es un aprendizaje que uno tiene que tener lo más temprano que se pueda en la vida. Hay gente. Mi mamá es de ese tipo de gente. Que ya está llegando a los 70. Y no sabe decir que no. Se involucra. Cualquier amiga que quiera hacer cualquier vaina. Y después me está llorando. De todo lo involucre que se ha metido. Por dar una respuesta ligera. Mira. Si hay algo que tenemos que tener claro. Es que el tiempo es lo más preciado que tenemos. Y es un recurso agotable. Que se agota. Limitado. Ya el tiempo que se fue no se recupera. Entonces cualquier inversión en tiempo que tú hagas. Tú se lo estás restando al tiempo que tú puedes dedicarte a ti. Tú sabes. Un amigo. Un compañero de trabajo. Una vez yo le pregunté. Men. Si tú pudieras elegir cuántos años tú vas a vivir. O sea. Que sea tú que le pongas el número. ¿Cuántos años tú quisieras vivir? Y la respuesta que él me dio. Yo no me la esperaba. Él me dijo. ¿Cuántos años? ¿De cuál año? ¿Cómo así? Porque mira. Yo no quisiera vivir 100 años de los 80 años. Ni quisiera vivir 100 años de los 5 años. Que no podía ir para ningún lado. Ahora. Si tú me regalas a mí. Mil años. De a 25 años. Teniendo 25. Yo te cojo 5 mil. De a 25. O sea. No es lineal tampoco. O sea. El tiempo que tú pierdes. Tú 35 años. Usted no vuelve más nunca. A su venta. Usted no vuelve más nunca. Entonces. Tú estás con tu hijo. Por ejemplo. Y tú digas que estás trabajando. Y te perdiste sus 2 años. Bueno. Tú vivirás los 3. Con él. Pero los 2. Los 2. Los 2. Usted se los perdió. Eso se fueron. Mira. O sea. No es lineal. No es que tú puedes decir. Que bueno. Voy a hacer un atajo. Y lo agarro allá arriba. No. Lo de ahora es de ahora. Y si no. Se fue. Es lo otro. Otra cosa. ¿Tú quieres que te una? Yo lo cojo de los 40. Tú lo coges de los 40. Yo lo cojo de los 40. ¿Tú sabes por qué? Porque yo. Yo voy a. Tú coges 500 años de a 40. Yo voy a cumplir 40 años. Yo siento que estoy en la mejor etapa de mi vida. En todos los sentidos. Y yo sé. Yo sé. Que hay mejores años por delante de mí. Que los mejores años míos están por delante de mí. No son los que están atrás. Ahora. Lo que yo estoy viviendo. Que son ciertos. Y que yo lo conozco. Son estos ahora. Los 39. Los 40. Tú me entiendes. Yo lo cojo de aquí. De este pedazo. Óyeme. Óyeme. Yo nunca me había sentido tan bien como yo me siento ahora. Y yo sé que todavía me falta aprender mucho. Yo sé que todavía me falta aprender mucho. Porque yo me sorprendo. Mira. Los niños de ahora están subiendo con una sabiduría increíble. Porque antes. Mira. Déjame contarte esta anécdota. Ayer surgió una conversación. Yo estaba compartiendo en un cumpleaños de niños. Y hay un sobrinito que está sentado. No está jugando con los demás. ¿Qué te pasa? Dice él. Estoy cansado. Le digo yo. Pero los niños no se cansan. Ay. Los otros adultos dicen. Ay. Cuando yo tenía esa edad. Yo no me cansaba. Dicen los otros adultos. Pero amárrate los cordones. Dice él. Yo no sé amarrarme los cordones. Entonces vino otro adulto. Y le amarró los cordones. Pero cuando él quiere agua de una nevera. Le dicen. Coge el agua. Él dice. Él dice. Yo no sé coger agua. Entonces viene un adulto. Y le sirve el agua. Y cada cosa que le dicen. Él dice. Yo no sé. Y alguien se lo hace. Entonces. Dice un adulto. Dice. Óyeme. Antes uno era más tigre. Porque antes uno corría. Hacía todas sus cosas. Hacía todo. Y le digo yo. No. Tigre. Tigre. Son estos de ahora. Que te utilizan para que tú hagas todo por ello. Utilizan tu energía. Tus brazos. Tus pies. Tu tiempo. Tu cerebro. Para que tú hagas todo por ello. Estos son los verdaderos tigres. Los niños de ahora. Crecen aprendiendo todo eso. Antes. Antes. Una persona. Solamente un estafador. Podía ponerte a hacer todo por ello. Y tenía que. Que llegar a una etapa de vida adulta. Y aprender mucho. Y convertirse en un estafador. Para ponerte a hacer eso. Ahora no. Ahora cualquier niño. De ahora te estafa. Te pone. Te pone a hacer todo por ello. De mojiganga. De mojiganga. Mira. Tú acabas de abrir una caja de Pandora. De una conversación. Que nosotros tuvimos hace más de dos años. Y lo ha mencionado en dos ocasiones. En esta conversación. Tiene que ver con que. Mira. Yo estoy al servicio de todo el mundo. Llevándolo al aeropuerto. Pero ¿quién me busca a mí? Es decir. Yo puedo tener una autosuficiencia. Pero yo estoy al servicio de los demás. Y abriste el tema. De cómo los niños. Pueden tener cierta sabiduría. Ahora. Para poder utilizar los recursos. De su alrededor. Más sabiamente. Sin mover un dedo. Por mucho tiempo. Se nos ha dicho. Y es una cosa que yo tengo. He cargado con eso. Porque soy el primo. De más edad. De todos mis hermanos. Yo soy el que tiene más edad. Mis padres se separaron. Y mi papá no estuvo en la casa. O sea. Que no tuve una figura. De autoridad masculina. Por encima de mí. O sea. Que yo cuando veo el horizonte. No veo quién es mi marco de referencia. Yo he estado en mi familia. Siendo el marco de referencia. Por lo tanto. En mi entorno. Yo me he acostumbrado. A que yo. Soy el proveedor. Y los demás son los proveídos. Sí. O yo soy el que sé. Porque hice tal vaina primero. Y entonces puedo ser el consejero. O la referencia. Por ejemplo. Yo he llenado 700 mil formularios. De ese 160. De visa. De todo el mundazo. Nadie sabe llenar eso. Ni pagar 3 mil pesos. Yo digo. Realmente. Cuando uno tiene la capacidad. De resolver. Las cosas de su entorno. Autónomo. O sea. Porque hay una sensación incómoda. De depender de otro. Sí. De la dependencia. Que crea un problema. Pero hay gente. Coño. Que viven arrecotados la vida entera. Y pareciera no crearle un problema. Depender de todo el mundazo. Y vivir montados de todo el mundo. ¿Quién está en ventaja? El que aprende a montarse de todo el mundo. Pero no es capaz de hacer nada. Porque depende. O el que desarrolla las actitudes y potencia. De poder ser autosuficiente. Mira. Antes de contestarte esa pregunta. Te voy a desarrollar algo. Te voy a comentar algo brevemente. Y después. Si tú quieres desarrollar ese tema. Porque es muy importante. Realmente. Todo el mundo debería conocer eso. Mira. Lo que pasa es que habemos dos clases de personas. Y son los dadores. Y los otros son los recibidores. Los dadores son las personas que están todo el tiempo dispuestos a dar. A aportar. ¿Me explico? Y los recibidores son los que están todo el tiempo dispuestos a recibir lo que tú estás dispuesto a dar. Ellos solamente saben recibir. Reciben amor. Reciben dinero. Reciben tiempo. Reciben favores. Ellos solamente saben recibir. El placer más grande que puede tener un dador es tener un recibidor. El dador no sabe vivir sin un recibidor. ¿Entiendes? Sí. Sí es así. Ay, coño. El dador no sabe vivir. Si un recibidor sale, él tiene que llenar ese vacío. Él tiene que llenar ese vacío. Encontrar a alguien que reciba su amor, que reciba su tiempo, que reciba su dinero. A cambio de la famosa gratitud. O sea, no está esperando de que nada cambie. Está esperando que el recibidor sea agradecido, por lo menos. Sí. ¿Es agradecido el recibidor? No, 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 no. El recibidor, el recibidor. Lo primero es que por cada persona que está dispuesta a dar, hay más de 10 que están dispuestos a recibir. Ahora, el recibidor nunca es una persona con gratitud. Porque el recibidor, para seguir recibiendo, siempre le hace saber a su dador que nunca es suficiente lo que era dado. El dador está en deuda y falta. O sea, él está dando y está en falta. Y exactamente, está en falta. Así es. Desde ese punto de vista, si hay dadores y recibidores, el recibidor tiene la ventaja porque podría tener múltiples donantes. Mira, déjame comentar. Mientras que el dador podría tener múltiples parásitos. O sea, el dador podría tener múltiples alrededor que le estén drenando la sangre. Mientras que por el contrario, el recibidor podría tener múltiples fuentes a quien le está drenando. ¿Por qué no le va a drenar un solo? Mira, con esto te voy a contestar la pregunta que me hiciste ahorita, que te argumenté un poco. Mira, este mundo está diseñado de la siguiente manera. Tiene que funcionar. Y quienes hacen que el mundo funcione, quienes hacen el papel de piñón, de engranaje, para que el mundo pueda girar, pueda moverse económicamente y para que todo funcione. Son los dadores los que se levantan cada día a trabajar para mover la economía del mundo. A producir dinero para sus recibidores. Ahora ven, ¿qué papel juegan los recibidores en la economía del mundo? En el mundo, ¿qué papel juegan? Disfrutar el mundo. O sea, los recibidores, los recibidores lo único que hacen es disfrutar. Esos son los que realmente disfrutan el mundo. Tú te vas a encontrar con personas, con personas con 40 años, 45, 50 años, que nunca han dado un golpe. Óyeme, y conocen todo. Ya conocen todos los restaurantes. Conocen todos los países. Conocen, disfrutan el tiempo. Tienen su día, sus 24 horas del día. Están disponibles para ellos, para ellos salir a conocer, para ellos dormir, para ellos comer bien. Fíjate, hay dadores que trabajan mucho y sus recibidores se dan mejor vida. Mucho mejor vida se dan. Disponen del tiempo. Disponen del tiempo y del dinero también. Porque el dador, el dador es una persona que ahorra y que invierte. El recibidor, el recibidor, todo lo que recibe, se lo vacila. Todo lo que recibe se lo vacila porque va a seguir llegando. Porque tiene una persona produciendo para ellos. Tiene una persona produciendo para ellos. Ahora, ahora bien, ahora bien. Tú has vivido, todo el mundo ha vivido de todo. Porque la gente no está metido en un polo. En alguna circunstancia, uno es dador, otra vez es recibidor, ¿verdad? En roles. O sea, uno juega todos los roles, aunque mayormente uno juegue uno. Que ese sea como el que te identifica. Pero uno conoce la dinámica de la vida. Tú sabes la impotencia que se siente. Cuando tú tienes que hacer algo o quieres hacer algo. Y tú no tienes la capacidad de hacerlo. Tú dependes de un tercero o unos terceros para hacer una cosa. No sé si en algún momento tú has tenido algún tipo de accidente que te haya dejado en cama un tiempo o lo que sea. Que tú hayas tenido que ser dependiente de que, coño, quiero hacer algo y es ahora que lo quiero hacer. Y si no está fulano o fulana cerca o lo que sea, no lo puedo hacer. No es ese un sufrimiento del recibidor. No tener la potencia para poder ejecutar el plan en el momento que lo quiere ejecutar. O el recibidor es más chill. O sea, no nos fuimos este fin de semana para la playa. No, pues para el otro entonces, cuando se pueda. No entiendo. O sea, tú quieres ir para la playa como la doble. Dices, bueno, pues me voy ahora. Yo entiendo lo que tú quieres. Tengo los recursos y ejecuto el plan cuando lo quiera ejecutar. Pero no estoy de acuerdo. Mira, yo sélo perfectamente. Pero un recibidor con potencial. Sí, sí. Un recibidor con potencial. De lo que son ya pro. Eres que pone la fecha, no el dador que pone la fecha. Eres que pone la fecha. Eres que pone los lugares. Eres que pone lo que se va a hacer. Todo. No, no, no. Todo. Óyeme, óyeme. El recibidor. Computa. Dices, loco, pero yo vi ahí una vaina, una cosa que está en Semaná. Que si, ok. Y eso es el fin de semana que viene para que vayamos. Y en el carro tuyo que van. Sí, no, no. Mira, el recibidor se pone de mal humor si no lo complacen. Se pone de mal humor. Se pone de mal humor y le hace ver al dador que él está mal. Que es por culpa de él. Y hasta le deja de hablar para que el dador... De catigo. De catigo, para ponerlo de catigo. Para que el dador se preocupe y tenga que buscar la forma de enfriarse. Y para enfriarse. Sí, y para enfriarse. Hay que ver. Sí, sí, sí. Y quien termina perdonando a quien es, es el recibidor al dador. Y que termina perdonándolo. Entonces, el recibidor no... Un recibidor podría llegar a cierta edad. Y a lo mejor, vamos a poner a nivel de joven. Y ese nunca ha comprado un carro, pero siempre andaba con lo de los amigos. A lo mejor nunca compró una casa, pero vive con la mamá. O un hermano se fue para Nueva York y él se quedó cuidándola. Le cuida la casa y el carro. Sí, le cuida la casa y el carro, pero no es de él. Pero no nota nombre de él, no, no. Y no le importa. Y no le importa, no. Y no quiere tampoco. Y no quiere tampoco que te ha nombre. Pues es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Quiere disfrutar el carro, pero no quiere... Se dañó, fulano. Ese carro... Llama, llama, hace una llamada. Mira, se dañó el carro. Es más, llama. Mira, no tiene gasolina el carro. Yo te lo estoy cuidando. ¿Cómo te lo voy a calentar? ¿Cómo te lo voy a prender? Deposita. Échale gasolina. Así mismo. Mira, la casa que yo te estoy cuidando, hay que pintarla. Se le dañó tal cosa. Manda para arreglarte. Porque yo te la estoy cuidando. Un favor que yo te estoy haciendo. Y el dador está en deuda. Está en deuda. Sí, porque tú eres que me estás cuidando en la casa. Una gente de confianza. ¿A dónde vas a conseguir una gente de confianza que me cuide esa propiedad? Y tienes que mandarle dinero para que viva ahí. O sea, para que coma, para que consuma ahí. Porque para tenerlo ahí cuidando en la casa. Sí, yo conozco muchísima gente que vive en esas condiciones. Si es así, es así, hermano. Definitivamente. Se puede, bajo esas circunstancias, un dador que haya perfeccionado la técnica no tendría ni un recibidor que haya perfeccionado la técnica no tendría ningún interés de mudarse para el otro lado. ¿Verdad? Pero un recibidor mediocre que no domine la técnica correctamente podría en algún momento creer que la independencia pueda ser una opción. O sea, que podrían haber recibidores que tengan sueños de migración. Porque a lo mejor no le ha faltado la potencia de ejercer su rol. Pero del otro lado, eso es algo posible. O sea, un dador que despierte a esta realidad, que se ilumine, puede hacer el salto. O sea, puede una persona que ha practicado, ejercitado sus músculos de dador durante X cantidad de años de la vida, mudarse para el otro lado. ¿Es un caso posible? Mira, sí, porque yo conocí un caso. Yo pensaba que eso era imposible, porque yo he estudiado mucho ese tema y he conocido muchas personas, he entrevistado muchas personas y pensé que era imposible, que nadie hacía la transición, que el que era dador moría dador. Pero yo conocí una persona que logró hacer esa transición. Y si yo conocí uno, significa que hay más por ahí. Según el ejemplo que tú me diste al principio, tú iniciaste una transición que a lo mejor quedó por la mitad. O sea, si tú eres el proveedor de transporte de toda tu persona cercana y nadie te provee transporte a ti porque tú te encuentras más cómodo ser autónomo y buscar tu taxi tú y que llegue cuando tú quieras y resolver tu vaina con tus 3.000 o 4.000 pesos y lo resolviste. O dejar el vehículo en el aeropuerto y después pagar el parqueo. La vuelta que tú le busques, autónoma. Pero la vuelta autónoma, la vuelta real sería haber conseguido quien te lleve y te traiga y que tú le pongas la chemba y que él te endeuda de llevarte y traerte. O sea, que un dador podría quedarse a mitad en la transición. O sea, al menos que no me jodan. No me voy a aprovechar de nadie, pero al menos que no... Mira, lo que pasa es que, mira, para ser un recibidor es una mente muy avanzada, muy evolucionada. ¿Pero cómo? Para ser un recibidor, definitivamente. Pero tú ves que la sociedad no ha dicho todo lo contrario. Si una gente opera como un parásito, no... Porque ser recibidor implica una inteligencia emocional, pero no implica altas capacidades de resolución de cosas. ¿Pero cuántas cosas no nos ha dicho la sociedad? Lo que pasa es que a la sociedad, a la industria, lo que le conviene es que haya muchos dadores, porque esos son los que producen, esos son los que mueven el mundo, la economía. Los dadores. Ahora, eso mueve el mundo, mueve la economía, para que los recibidores lo disfruten de este maravilloso mundo. Entonces, yo te decía a ti, no es que yo... Yo lo que tuve fue un despertar. Entendí el tema, entendí el tema. Y sé como tú dices, como tú comentaste, no me jodan. No, no. Yo, mi tiempo, mi vida es para mí. Cada quien que resuelva lo suyo. En muchos aspectos de la vida. Mi tiempo es para mí, para yo echármelo encima, para yo gastármelo conmigo. ¿Entiendes? Entonces, cada quien que resuelva su problema, yo resuelvo lo mío. El despertar, en muchas ocasiones puede ser un proceso, pero en ocasiones puede ser un chapuzón. ¿Tu despertar a esa información fue una construcción paulatina? ¿O hubo una vaina que dijo, coño, pero mira como que es un momento eureka? Que tú dijiste, mira, pero míralo ahí, de por Dios. Yo lo que estoy pendejeando. Mira, fue un aprendizaje paulatino. Fue un aprendizaje que tuvo mucho que ver con la lectura. Y la observación, observar mucho cómo estaba funcionando el mundo. Quienes estaban disfrutando y quienes no estaban disfrutando de esta vida, de esto maravilloso. Tiene de observar mucha observación, mucha lectura, mucha investigación. Una búsqueda, una búsqueda incansable de la felicidad y de los placeres. Y en esa búsqueda encontré que había que despertar, definitivamente había que despertar. Y te voy a decir una cosa, no es que yo soy un monstruo y que no hago vida social. Y que no, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario, las personas que están a mi alrededor me siguen apreciando, me siguen queriendo, igual que yo a ellos, en la misma magnitud que yo a ellos. Pero oye bien, en la misma magnitud que yo a ellos. Ese es el keyword, esa es la palabra clave. Sí, 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 sí. Es el keyword, así es. Mira, yo no he logrado hacer una transición con respecto a las respuestas rápidas. Perdóname, perdóname. Y déjame decirte una cosa. Si tú sales de la ecuación, entra otra variable y la ecuación se resuelve. Todo el mundo resuelve su problema. Si tú te mueres, si tú sales de la ecuación, entra otra persona a ocupar ese espacio y todo el mundo resuelve. Sin rencor. Sin rencor. Sin rencor. Oye, el recibidor es tan tal que te dice algo, te pide un favor y te dice, digo, si tú puedes o si tú quieres. Porque sabe. Y tú, que no sabe decir que no, dices, está bien. Mira, yo he modificado. Yo no he llegado tal vez a ese nivel de maestría. Hasta donde yo le he modificado la respuesta es que yo no me comprometo a nada rápido. O sea, yo soy cuidadoso con lo que me comprometo. Excelente, eso está muy bien. Porque lo que me comprometo tengo que cumplirlo. No por pecado, ni que me vaya al infierno, ni nada. O sea, yo no digo mentira. Porque yo tengo un respeto por mi palabra. Porque yo sé el poder. Esto lo podríamos desarrollar en otro momento. El poder de que yo diga, me voy a levantar tal hora. Entonces es mi palabra. Entonces me levanto esa hora. Le voy a comprar tal vaina. El poder que significa, el poder de crear, que está en la palabra. Yo tengo un respeto por eso. Pero soy cuidadoso a lo que me comprometo. Porque lo voy a hacer lo que me comprometa. No me comprometo rápido. Entiendo. Entonces, pero no, tampoco me resulta incómodo decir que no. Porque el no implica que hay que justificar la respuesta. Justifique su respuesta. Hay como que justificar la respuesta. O sea, con el sí, no hay que justificar la respuesta. Pero el no es, espera, busca una justificación. No, no puedo. Porque es casi como gata se espera. Que eso es lo que es siguiente en la frase. Entonces, en general, lo que yo hago es que pospongo, si no tengo claro qué es lo que voy a decir en ese momento. Para ganar tiempo. Sí, para yo pensar con claridad qué es lo que va a hacer. Pero no en el momento. Ahora, si es en el momento. Me dice, mira, me pasó esta misma semana. Me llaman uno de mis clientes a las 5 de la tarde. Me dice, mira, ¿tú te recuerdas el meeting que teníamos hace 3 semanas que no encontrábamos fecha? ¿Es mañana a las 9? ¿Tú vamos a hacer el meeting? Digo, sí, yo puedo. La respuesta siempre es sí. Sí, yo puedo, pero no a las 9. Porque ya tú me lo estás diciendo a las 5 de la tarde. Yo tenía otro compromiso. Entonces, yo puedo. Puede ser en la tarde. O el jueves, o el viernes, tal, 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 tal hora. Sí, yo puedo. Y estoy dispuesto a hacerlo. Vamos a hacerlo desde que tú me digas. A las 3 de la tarde le damos. Yo no le estoy diciendo que no. Porque el no implica una justificación. Yo le digo el sí que me dio la gana de decir. El sí. Pero no el sí tuyo, no. El sí que yo me inventé. Entonces, el otro no puede decir. No, él no está dispuesto a reunirse. Él quiere. Y le está buscando la vuelta a reunirse. Pero no a las 9. Porque yo tenía algo que hacer a las 9. Ahora me voy a volver loco a desbaratar mi mundo. Porque tenía algo que hacer a las 9. Porque a ti se te ocurrió que teníamos una reunión. Y me lo dijiste a última hora. Sí, mira. Eso está muy bien. Eso está excelente. Yo te felicito. De verdad. Hay algo con eso. Eso es una respuesta programada. Es una respuesta programada. Ya tú has aprendido ciertas estrategias. Pero eso es lo que son estrategias. No son naturales. No son impulsos naturales. No. Eso hay que verlo. Eso. Entonces, mira. Concebido y programado previamente. Entonces, mira qué pasa. Para tú tener todo el tiempo esa respuesta. Ese tipo de respuesta. Te hace a ti todo el tiempo estar preparado. O sea, tener la guardia en alto. Hay que estar alerta. Yo que veo mucha arte marcial y me gustan los deportes de impacto. Es muy difícil un boxeador llegar al noveno round con la guardia en alto. En algún momento tus defensas se van a cansar. Tus brazos se van a cansar. Tus hombros se van a cansar. No entiendes por qué tus puños pesan. Entonces, cuando tú bajes tus brazos, ahí los golpes del contrario van a entrar. Mira, al que lo agarran fuera de base le cantan a O. Olvídate de eso. Entonces, va a haber muchas veces que te van a agarrar fuera de base. Sí, pero lo que pasa es que el alrededor que tiene su propia agenda, el mundo tiene su propia agenda y te quieren, en general, involucrar en su agenda. Porque hablamos de que el currency más preciado es el tiempo. Entonces, en general, el tiempo es lo que te quieren quitar y el tiempo es lo que tú cedes. Lo cedes en forma de dinero, lo cedes en forma de tiempo, lo cedes en forma de atención. Hay múltiples formas con las que tú pagas con tiempo. Y para que todo el mundo esté en contexto, déjame decirte algo. Cuando tú cedes tu tiempo, tú estás cediendo tu vida. Porque tú tienes vida en función de un límite de tiempo. O sea, que tú tienes 70 años que te concedieron o que tú vas a durar 90 años. O sea, es en función del tiempo. O 50 o 45. O 50 o 45. Uno parte del hecho. Que son unos números lejos y que uno tiene tiempo para perder. Yo tengo compañeros de la escuela que han fallecido. Tengo exparejas que han fallecido. Que te recuerdan que no es los otros que se mueren. Que no son los trates retras que se mueren. Que tú también te puedes morir joven. Que te recuerdan que de tu vecino el vecino eres tú. Que de tu vecino el vecino eres tú. Sí. Porque a veces uno cree que nada más al vecino que le pegan loco a él. Pero acuérdate que de tu vecino el vecino eres tú. Entonces mira, quien te va a extraer tiempo o vida, lo puede hacer de forma muy astuta. Y no siempre viene en la misma presentación. O sea, en ocasiones. Por ejemplo, yo recuerdo que una expareja yo tenía. Me preguntaba. ¿Y qué te falta de trabajo hoy? Eso parece una pregunta. Coño, ¿se interesa por mí? ¿Me está poniendo conversación? ¿Quieres saber acerca de mis cosas? No, ya más o menos yo resolví lo que tenía que resolver hoy. Oye, qué sé yo. Que tú dices una respuesta inocente con la banda abajo. Ah, porque yo tenía que llevarle que yo qué. Uh, uh, uh. Y te armé una ruta telemicro. Sí. Porque usted no tiene nada que hacer. Yo te pregunté. Y tú respondiste que no tenía nada que hacer. Entonces ya que tú no tienes nada que hacer. Vamos a ponerte algo que hacer. Esa era una pregunta de sí o no. Esa vino camuflajeada. Y así como esa vienen muchos tipos de camuflaje. Que hay que comenzar a identificar de uno en uno. O sea, yo escucho eso ahora mismo. Me dice, ¿qué te falta por hacer? Y la respuesta por defecto es, como la agenda siempre está llena. Y tú lo que haces es que ruedas cosas para mañana. Y dices, no. Me faltan muchas cosas. Me faltan muchas cosas por hacer. ¿Qué tú tenías en mente? Ah, bueno. Yo quiero ir aquí, allí, allí, allí. Uh, ¿podemos ir ahora? Bueno, podemos ir a las nueve. No ahora a las seis. Yo tengo que resolver una cuanta cosa antes. Podemos ir a las nueve. Eso no es que no. Es que sí. Pero si tú respondes inocente. Yo no tengo nada que hacer. Ah, ¿podemos ponerte a hacer algo entonces? Tú no tienes nada que hacer. Mira. Oye, y esa es una de cuchumil formas que viene maquillado. Es el que te va a extraer. Sí. Mira, y a veces te extrae gente muy buena que te aprecia sin saber que te está extrayendo. Y a veces no valora el esfuerzo también que tú haces. Mira, hay una persona, por ejemplo, que yo quiero mucho, que yo aprecio mucho. Eh, que esa persona, eh, dependía mucho de mí para todo eso. Vivió mucho tiempo fuera del país, pero tenía todavía intereses aquí en el país y contaba conmigo para ser cualquier cosa. Durante muchos años fue así. Eh, pero tenía también otros, otros parientes con el mismo grado de consaguenidad que no lo molestaba para nada porque siempre eran personas muy ocupadas. Siempre eran personas muy ocupadas. Porque tú no eres una persona muy ocupada. Ahí es que voy. Ahora bien, realmente de todos yo era la persona, soy la persona más ocupada. La que tengo más oficios y más responsabilidades. Pero cuando esa persona me llamaba y me decía, lo primero que me decía, ¿qué tú tienes que hacer mañana? Ya yo sabía que era que necesitaba algo. Y entonces mi respuesta, mi estímulo impulsivo era, eh, no dime qué tú necesitas. Ya tú sabías, ya tú le respondías, te adelantaba la pregunta. Dime qué tú necesitas. Eh, no, pues yo necesito tal y tal cosa, pero si tú tienes algo que hacer, está bien. Entonces yo, como quería complacer a esa persona, yo le decía, no, no, yo te lo resuelvo. Pero yo con un mundo de cosas mías que hacer. Entonces yo... Iba a ser uno malabar, pa' meter esa vaina ahí. No, no, lo hacía el malabar, pa' meter eso ahí y resolverle. Sí, entonces cuando esa persona estaba aquí en el país, dependí, seguía dependiendo mucho de mí para todo. Mira, eh, mañana a tal hora, ¿qué tú vas a hacer? Le digo yo, no, no, nada, dime, dime, ¿qué tú necesitas? Ah, mira, eh, pa' que hagamos, pa' que me acompañe a hacer tal, tal y tal cosa. Entonces yo cancelaba toda mi agenda para complacer a esa persona a resolverle sus cosas. A resolver. Sí. Entonces esa persona siempre me hacía la siguiente observación. No, pero si tú tienes algo que hacer, no te preocupes. Yo le decía, no, 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 tranquilo que yo te resuelvo eso. O sea que tú, tú estabas más en disposición de dar que él en disposición de recibir. Exactamente, pero yo reflexioné en algún momento porque esa persona entendía, me di por algo que pasó algún día, entendía que yo era así porque yo no tenía nada que hacer, nunca. Entonces supuse que esa persona entendía que yo le estaba regalando algo que me sobraba. Entonces si tú das de lo que te sobra, no hay que tener ninguna gratitud. No hay que tener ninguna gratitud. Entonces yo estoy entendiendo ahora, el intercambio debe de hacerse en su magnitud real. En su magnitud real. O sea, estamos intercambiando energía, tiempo, estamos haciendo un intercambio, es una negociación, es un currency. O sea, es más, yo lo estoy haciendo porque te quiero complacer, ese es mi pago, ¿verdad? Pero lo que tú estás recibiendo, tú debes de saber lo que estás recibiendo. Exactamente. O sea, tú no puedes sentir que yo te di una papeleta de 50 cuando te di una de 2 mil. Yo te quiero complacer, pero que temo claro que fue de 2 mil. Exactamente. Óyeme, y esa persona hacía eso sin ningún tipo de mala fe, sin ningún tipo de mala fe. ¿Por qué? Porque cuando yo reflexioné y cambié de actitud y lo ponía en contexto. Fulano, mira, necesito que me haga un favor para esto y esto mañana. No, mira, le decía la verdad. No, mira, mañana yo no puedo porque yo tengo que hacer esto y esto y esto. Ah, no, no, pues está bien entonces, no te preocupes, yo resuelvo. ¿Adivina qué? Resolvía. O sea, por eso te digo que no había ningún tipo de mala fe con esa persona. ¿Y cuándo tú puedes? No, no, ni mañana, ni pasado, ni todo. La semana que viene yo puede ser que... Que pueda sacar un rato para eso. Que pueda sacar un rato para eso. Oye, resolvía. Y se fue dando las cosas y las cosas y ya esa persona no depende de mí para nada, en lo absoluto. ¿Tú estás entendiendo? O sea, yo salí de la ecuación. Ahora bien, había algo, había otra cosa. Esa persona, esa persona, cuando quería juntarse para hablar conmigo, para hablar conmigo, yo estaba siempre dispuesto para hablar conmigo, para consultarme algo, para pedirme un favor. Yo estaba siempre dispuesto. Arranco para allá, nos vemos en tal sitio, pa, 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 y nos juntábamos. ¿Entiendes? A otras personas, otras personas lo ponían a hacerle cita, a hacerle cita, a citarlo en un restaurante, a pagarle una cuenta en un restaurante para hacerle el favor de escuchar. No es de gratis. De gratis. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, uno lo que tiene que aprender es a valorarse, a quererse, valorarse uno mismo. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Cuando tú te estás dando tu valor tú mismo, todo el que está en el alrededor conoce tu valor y te lo va a dar. O simplemente no va a utilizar tus servicios. Pero es que esa dinámica pasa en el enamoramiento. Claro. Fíjate la canción esta de Aljona, que dime que no, pensando en un sí. Todo eso es porque hay una valoración de lo que tiene un cierto nivel de dificultad. Sí. Y es atractivo además, lo que tiene un cierto nivel de dificultad. Y es valioso. Y yo creo que de forma instintiva, en general, las mujeres dominan ese tema. Con respecto a los hombres. Tal vez no le salga también mujer con mujer. Ahí filo con filo habrán sus otras estrategias. Pero mujer con hombre. Siento que no es que ni siquiera un aprendizaje. Es casi como que de tanto ADN, traspasado, generación tras generación, ese chip viene instalado ahí. Eso tiene que ver mucho con la cultura que tenemos. Sabes que vivimos en una cultura muy machista, donde principalmente el género femenino es más machista que el género masculino, entiendo yo. A la mujer en esta sociedad es más machista que el hombre. Ahora hay una ola de un feminismo. Hay una ola, hay un ron ron fuerte. Hubo un ron ron hace como 40, 90 años, 30 años. Está de moda. Sí, porque está de moda eso, pero es para lo que le conviene solamente. Eso es un feminismo de conveniencia y cosas. Y déjame decirte una cosa, que yo apoyo mucho los derechos de las mujeres. La igualdad, la igualdad. La igualdad, sí, exactamente. ¿Cuál es la igualdad real? ¿Ves mujeres enganchadas en la cola de los camiones de recoger basura? No, no, si no... ¿De dónde me refiero? No, mira, sí. Porque te dicen que de todas las profesiones que hay, las ocupan principalmente los hombres. Entonces necesitas cuotas de las mujeres, pero se necesitan cuotas de ingenieros. Tú sabes de eso que hablan, cuotas de abogados, de médicos. Sí, sí, sí. No necesariamente he escuchado cuotas de plomero. No, no, la cuota donde el feminismo quiere que haya más mujeres en los puertos didactivos, en los puertos de jerarquía. Pero mira, déjame decirte algo. Yo no me quiero meter en ese tema, porque ese tema es muy problemático. Realmente... No te quiere calentar. No, 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 ese tema es muy conflictivo. Y yo soy feminista. Yo soy feminista. En todos los movimientos feministas... Que te pongas tu bandera. Sí, sí, sí. Entonces, en general, el dador no está en una posición mala si lo hace porque le nace y lo quiere, porque el dador en cierta forma lo busca. Búscase un padre de familia. Búscase un apoyo para su que yo qué. O sea, en el fondo, el dador está recibiendo lo que quiere. Está recibiendo el placer... De dar. De dar. El placer de dar y de sentir que él es que resuelve, que yo qué, y lo otro, ¿no? Sí, así es. Entonces, no podríamos decir que alguien que está recibiendo lo que busca está en desventaja. Lo que yo creo que sería el problema es estar inconsciente. O sea, que eso pase de una forma compulsiva. Mira, es muy difícil que una persona consciente se mantenga siendo dadora ante esta sociedad, con conocimiento en el tema. Cuando yo me refiero de forma compulsiva, me refiero... Y dijiste de forma consciente también. Dije consciente y compulsiva porque para mí son dos palabras que van juntas. ¿A qué me refiero? En general, y es una de las razones que conversábamos antes de empezar el podcast, por lo cual yo tengo mis reservas con las redes, es porque te activa una cierta compulsividad. O sea, la compulsividad es que tú abres la llave de un comportamiento y desencadena una serie de otros comportamientos que pasan como en piloto automático hasta que tú sales del trance. Puede ser un trance de tres segundos, de cinco segundos o de dos horas. Si una gente, por ejemplo, se está conteniendo de comer cierto alimento, pero si fue a la neve y le dio una probadita a un pedazo de bizcocho que dejaron, fácilmente esa fue la llave que abrió un comportamiento compulsivo que podría salir de un trance cuando ya se comió medio pedazo. ¿Ya entendiste? Sí, ya entiendo. O sea, hay una mujer que te está haciendo un que sí, ok, tú no quieres bregar con esa mujer, pero si tú llegaste a un punto que abriste cierta llave, eso desencadena un comportamiento compulsivo que tú puedes, después de un rato, salir del trance. Coño, ¿qué hice? ¿Verdad? Entonces, para mí la conciencia se trata de eliminar la compulsividad lo más posible. Es decir, estoy comiendo. ¿Cuándo es la última cucharada? Eso es ser consciente. Mi cuerpo me lo va a decir. Que si me como dos más, estoy explotado. Pero si me he comido menos, me quedé con hambre. Si estoy comiendo y jodiendo con el celular y estoy de forma compulsiva, inconsciente, eso sale como salga. ¿Ya entiendes? Estoy teniendo relaciones con lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué estoy sintiendo ahora en mi cuerpo? No puedo estar teniendo relaciones y pensando en la red para el carro al otro día. ¿Ya entiendes? Estar a donde estoy sin compulsividad. ¿Cómo? Sin compulsividad. Ando sin compulsividad. Bebo sin... O sea, ¿me quiero tomar ese trago? Yo me lo quería tomar realmente. Estoy en una presencia... Sí, me lo quiero tomar. Ok. ¿Hasta dónde? No, ya no. Aunque esté medio vaso ahí. Yo pagué por el trago. Pero ya esa otra mitad, ya yo sé que no la quiero. Yo lo sé. Y la puedo dejar que la pagué. No importa. Era hasta ahí que yo quería. Mira, eso se llama tener control. El control te lo da el conocimiento. El conocimiento se adquiere estudiando. Estudiando de muchísimas maneras. Eso te da el empoderamiento a ti. Te da el empoderamiento. Y una vez tú tienes conocimiento, tú puedes tener control sobre algo. No estoy de acuerdo contigo. Pero oye, oye, ni siquiera parcialmente, totalmente que no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Mira, yo tengo un pana que era muy estudioso. Yo he sido muy estudioso la vida entera, autodidacta. Pero estoy hablando de una persona enferma con aprender vaina nueva. Ok. Y un día me dijo algo que me sorprendió. Porque para mí, él era como un coño, una referencia. O sea, si ahí me gusta aprender y este pana, coño, aprende idioma, aprende vaina, compra los libros y de una vez sabe programación y hace esto. Y él un día me dijo, me voy a dedicar este año a no aprender nada nuevo. ¿Por qué fue? O sea, me dio un frenón de seco. O sea, mi ídolo, cuidado, espérate. ¿Cómo tú dices algo tan, ese sacrilegio? Y me dijo, mira, este año yo voy a intentar ver si llego a un 10% de aplicar lo que yo sé. Si llego a un 10, un 5, estoy pago. En general, casi todo el mundo sabe la solución simple a la mayoría de sus problemas. O sea, tú no tienes que ir a un nutricionista. Tú tienes que ir a un nutricionista para que te haga una dieta, ¿verdad? Sí, pero por lo pronto deja de comer chicharrones, de por Dios, de la fritura. Tú eso lo sabes. Ese por lo menos ya tú lo sabes. Ese tú tienes un conocimiento, tú lo tienes. Y ha visto gente que se mueren de infarto. Y ha visto cómo tú te sientes cuando te comes eso. Eso ya tú lo sabes. Cosa simple de la vida. O sea, lo normal. La gente no debería ni a terapia para eso. Porque la mayoría de cosas te va a decir el terapeuta. Posiblemente tú empíricamente la sabías. Pero no te sentías empoderado de ejecutarla. Hay un mundo de cosas que uno sabe que no se ha responsabilizado de ejecutarla. Uno vive de forma totalmente irresponsable en esta vida. O sea, es que tú sabes a qué hora te tienes que acostar. O sea, cuando tú te pasas el otro día. Coño, estoy tranochado. Dame cinco vainas de café y tal. Usted no se ha tranochado. Usted tiene 50 años. Dios, usted sabe. Cuando usted se acuesta a las 3 de la mañana. Va a levantarse a las 5. Usted va a tener un tollo de día al otro día. ¿Cuántas veces necesita experimentarlo? Si es por lectura, ya ha leído las 8 horas de sueño. Si es por experiencia personal, ya usted sabe. Que amanece y vuelve una mierda al otro día. Si usted no duerme bien. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Cómo tiene que comer. Cómo tiene que dormir. ¿De qué relación tiene que irse? Una mujer que la están avimbando de golpe. ¿Necesita una consejera para que le diga? ¿Es a ti que te están doliendo tu golpe? Dile a tú mismo cuál es la solución. Deja a ese hombre. Independízame mi vida. Lleva a ese muchacho. Entonces no me la pregunto. Entonces la sabe. ¿Y por qué no lo deja? Es que no puedo. Es que no. Es verdad. Tú tienes razón. Mira, hacerse responsable. Es coño el monstruo que tiene todo el mundo adentro. Pero yo creo que en general la mayoría de cosas que están alrededor es porque uno quiere ser irresponsable. Y busca cómo hacerse irresponsable. En el ámbito que tú te. Vamos a poner. Si tú estás en el ámbito religioso. Hay vainas que te pasan que eso fueron pruebas del Señor. Entonces tú no eres responsable. Eso fue un qué sé yo qué. El diablo te juchó. No, la voluntad de Dios. Sí. O hubo un demonio de qué sé yo qué. O sea, usted no es responsable. Tú no eres responsable de eso. No eres responsable tú. Sí, sí. Tú tienes razón. Realmente uno tiene que aprender cosas. Porque hay cosas muy elaboradas. Como esto que estamos hablando. Decir tú, heredador. ¿Qué sigue tú? Hay cosas elaboradas que tú posiblemente no despiertes a ese tipo de información. Tú no le vas a llegar de forma instintiva, rápido. Pero usted sí sabe que cuando se da unas alturas de arroz y se bebe un refresco. Usted está bobado. Entonces tú dices, coño, ahora tengo un sueño como hasta las cuatro de la tarde que no tengo deseo de trabajar. Pero tú lo experimentaste ayer, de por Dios. Que te querías dar un gutico. Un gutico de cinco minutos para después pagarlo con tres horas de abobe de tu tiempo. No lo sabía. Sí, pero tú no has hecho conciencia de eso. Una persona que es así, a veces no está buscando un cambio. Quiere que las cosas pasen. Mágicamente. 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 Exactamente. No saben que para tú tener el resultado diferente, tiene que hacer cosas diferentes. Hay gente que quiere que las cosas cambien haciendo lo mismo. Tiene que ser consciente y tiene que poner acción. Porque es como tú dijiste de la persona con mucho conocimiento. Si tú tienes mucho conocimiento y tú no pones acción, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Exactamente nada va a pasar. Entonces, ¿cuántas cosas no sabrá uno? Que uno lo sabe, que uno lo sabe, que lo tiene que hacer, que no se lo tiene que explicar. Cientos de cosas o miles de cosas. Que tú lo sabes, que no es que te lo van a explicar. El que ahorra tiene dinero, que lo tenés tú explotando. El que gasta más de la tarjeta, de lo que sé yo qué, pues tú lo sabes. Uno lo sabe. ¿Acaso no te lo sabe? Lo que pasa es que yo estoy hablando, pero tú hablas del comportamiento compulsivo. Porque el comportamiento compulsivo es casi como una especie de trance, de droga. En la que tú entras en una especie como de blackout, a veces por segundo, a veces por un periodo determinado de tiempo. Si una gente tiene un problema financiero, pero tiene una tarjeta con un límite de dos millones de pesos. Y está en una depresión, y está enfrente de hacer una compra compulsiva. Ahí tú puedes actuar con consciencia y decir, no, no, espérate, no. Ahora no, déjame irme de la tienda. Lo compro mañana. O puedes meterte ahí cuando una vez te vas en una deuda impagable. Y tú después que sales, y cuando yo desperté, tú no has escuchado muchas veces. Y cuando yo desperté, fue que me di cuenta, porque en el fondo lo estás diciendo, estaba dormido mientras lo hizo. Y reconoce que luego despertó. Sí, 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 claro. Sí, sí, estaba como pescado en el refrigerador. Con los ojos abiertos, pero no ve nada. Sí, así es. Hermano, mira, está haciendo una charla chulísima que hemos tenido hoy. Pero yo creo que nosotros vamos como para tres horas, aunque tú no lo creas. En serio. Para mí llevamos 15 minutos hablando. Ay, Dios mío. Esto tenemos que darle una segunda parte. Sí, claro que sí. Yo encantadísimo. Una segunda parte. Muchísimas gracias por acompañarte. Para mí, real, realmente fue muy placentero compartir esta conversación contigo. Y también me siento honrado de que tú sacaras un rato de tu tiempo. Me siento agradecido, te lo digo. Gracias, gracias. De que sacara un rato de tu tiempo para este emprendimiento que yo tengo, que tiene que ver básicamente con el que va a estar consumiendo redes. Que por lo menos pueda encontrar conversaciones valiosas que le aporten algo de luz de cómo resolver algo. Sí, sí, sí. Que cuando consumo contenido, diga, coño, por lo menos le llegué a algo de cómo yo puedo lidiar con esta situación. Sí, así es. Mira, yo estoy encantadísimo también de haber compartido estos minutos, aunque tú dices que son horas, de compartir estos minutos contigo. De verdad que este proyecto que tú tienes es importantísimo, es muy bueno. Yo te deseo mucho éxito. Espero estar aquí sentado como invitado otras veces también. Pero eso es una hora de poder... Compartiendo una conversación contigo. Tú eres un gurú para mí de un tema que ni topamos, que tiene que ver con salud física, con fitness. O sea, el que luego te busque a ti en las redes sociales o lo que sea, va a darse cuenta que tú eres un hombre de casi 40, que los de 20 tienen que caerle atrás. Entonces, eso es un hito que hay que romperlo también. Que ese es un tema que hay que darle. Ah, gracias, gracias. Cuando tú gustes, platicamos sobre eso. Hermano, un placer. El placer es mío.